Don El Mundo Escolar plasmó en todas esas carpetas que están allí 24 carpetas con la historia del deporte motor, del deporte mecánico de la ciudad y de toda nuestra región Hoy van a quedar aquí en guarda, en el Museo y Archivo Histórico Regional Hasta tanto este Museo del Deporte Motor Tope Forma También estamos haciendo en este sencillo pero a mi entender importante acto Un reconocimiento al bicampeón del Campeonato Argentino de Motociclismo de este año De aquí, de nuestra ciudad, Matías Fray Pero también y muy importante para la educación de nuestra ciudad Para todos los galvenses Es lo que se está presentando aquí Ese vehículo que va a estar compitiendo en el desafío Eco-YPF de este año En Bariloche, en los próximos días 3 y 4 de diciembre Que lo han realizado Ocho alumnos de la Escuela Industrial con sus dos profesores Que deben estar por aquí presentes Que indudablemente a través de su conocimiento Del desarrollo, del estudio Han podido realizar este auto totalmente ecológico, eléctrico Encontré gente tan buena en Galve y en otros lugares Que me hicieron hacer esto Que recopilar información sobre los deportes de Cali A todos les digo muchas gracias, muchas gracias Nunca pensé tanto Gracias a vos el mundo Y gracias a todos y a todas por participar en este año Para mí es una emoción muy grande De poder estar presente en este momento Yo simplemente quiero decir gracias